Tres, cuatro Dice que tú me quieres Y no me creo una palabra de lo que dices Dice que tú me amas Tal vez se me parece que me aborreces Dice que al fin del mundo Oye contigo no voy ni la que a la esquina Dice que nos casemos No quiero firmar condenas y por las buenas Come to my world, you say Come to my universe I'm coming down the days I promise the sky I feel Right on my way to hell I wanna get away Come to my world, you say Come to my universe I'm coming down the days I promise the sky I feel Right on my way to hell I wanna get away Dice que si te dejo Si en tu vida tú estarás perdido Dice que lo intentemos Una sin a la promete y otra caída Dice que tú me quieres Y no me quiero una palabra de lo que dices Dice que tú me amas Yo también te quiero Yo también te quiero Pero a distancia Dice que tú me amas Come to my world, you say Come to my universe I'm coming down the days I promise the sky I feel Right on my way to hell I wanna get away Come to my world, you say Come to my universe I'm coming down the days I promise the sky I feel Right on my way to hell I wanna get away Bravísimo